Están ciegos de ambición Es algo detestable Que la sangre no les corre Estando totalmente vivo Deseo cambiarte Porque el mundo se mueve En forma diferente De que sirve el dinero Es un solo nombre Totalmente tonto Totalmente tonto Totalmente tonto Totalmente tonto ¡Ey! Todos ustedes Que quieren cambiar el mundo No se detengan No se detengan Te voy a ayudar Hasta el final Te voy a ayudar Esperando hacerte feliz Soy el viento Más fuerte 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 Gracias por ver el video.